El Ibis Barcelona Plaza Glories 22 Arroba está en el barrio de Glories de Barcelona, a 500 metros de la Torre Agbar. Dispone de un gimnasio, un bar abierto las 24 horas y habitaciones insonorizadas con televisión de pantalla plana. Todas las habitaciones del Ibis Plaza Glories incluyen aire acondicionado, calefacción y baño privado con secador de pelo. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. El Hotel Ibis Plaza Glories alberga un restaurante que sirve un desayuno buffet. Además, se puede tomar una copa a cualquier hora del día en el bar del Hotel Gagonal Mar. El establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie de las estaciones de Metro Yacuna y Glories, y a menos de 10 minutos de Plaza Cataluña y la Playa de la Barceloneta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com